Con el compromiso de mejorar la educación y ante la presencia tanto de alumnos como profesores, la Universidad del Bío Bío dio el inicio a la primera jornada de inducción 2014 del programa Tutores en el Liceo Enrique Molina Garmendia, propuesta que se implementará en el marco del Convenio de Desempeño y Sistema Territorial suscrito con el Ministerio de Educación, y que busca preparar mejor a los jóvenes de la educación media en su transición a la educación superior. El objetivo del programa es capacitar alumnos de tercer y cuarto medio para que puedan tutorar a los alumnos de primer y segundo medio que muestren algunas dificultades en su año escolar. De esta forma, la iniciativa busca generar entornos favorables de educación a través de la inducción, tutorías, reforzamientos y posterior adaptación a la biouniversitaria por parte de alumnos de la Ancienza Medio Técnico Profesional. En la ceremonia estuvieron presentes el rector de Liceo Enrique Molina Garmendia, Ricardo Morales, y la jefa de pregrado de la Universidad del Bío Bío, Gracia Viles, quien además, en su calidad de directora alterna del Convenio de Desempeño, recalcó la importancia del éxito académico de los estudiantes en la ciudad. Al respecto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, indicó que la alianza estratégica entre la Universidad del Bío Bío y diversos centros educacionales va en directo beneficio de la comunidad. El trabajo que están realizando con la universidad permite darle oportunidades a los jóvenes más vulnerables con problemas de aprendizaje y con una tasa de exerción escolar alta, lo que significará contar con generaciones de estudiantes secundarios mucho más preparados. Al cierre de la ceremonia, el director general de análisis institucional de la Universidad del Bío Bío y ex alumno de la Liceo Enrique Molina, Francisco Gatica, tuvo unas palabras para los estudiantes al contar su experiencia en su paso por las aulas, instando a los jóvenes a ser buenos alumnos y siempre a anteponer el respeto entre ellos. Gracias.